¿Melissa Klug cobra más de 5 mil dólares por mencionar una marca? En el pozo sorprendió a los televidentes al dar un análisis general de cómo el nicho de la gestación de una influencer podría generar grandes cantidades de dinero. Y ahora que Melissa Klug se encuentra en la Dulce Espera, está facturando miles de dólares. Según Ethel Pozo, Melissa Klug estaría cobrando 5 mil dólares por cada mención en sus plataformas digitales. El mercado es amplio, hay ropa, hay cuidado personal para bebés, hay leche, el laboratorio, la clínica de fertilidad, el sponsor de... Y mismo, la blanca de Chicuito ha sorprendido a todos en sus redes sociales con los constantes posteos que viene haciendo mencionando alguna marca que estarían desembolsando grandes cantidades de dinero ahora que se encuentra embarazada. Yona presume su primer auto en USA, pero se muestra deprimido al no estar con su hija Siana. Jonathan Orna, más conocido como Yona, es la expareja y el padre de la única hija de Samara Lobatón. Él se quedó en Estados Unidos para poder salir adelante, mientras que Samara Lobatón regresó a nuestro país y vivir del canje. Mediante sus plataformas digitales, él lució su nuevo auto. Pues él está luchando durísimo para salir adelante, ya que acá en Perú no lo podía hacer. Asimismo, se mostró deprimido y compartió fotografías al lado de Siana, pues Yona la extraña mucho. Y también dio a conocer que él se encargaba de todas las actividades de su hija, como bañarla, darle de comer y hasta peinarla. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.